Ven, ven, toma, ¿cómo se llama? Mijinito, ven para acá que tiene nombre de mariquita, ven, ven, toma, mira, toma Hola, por aquí os quedáis ¿Qué? Hola guapo, hola, hola, hola ¿Qué? 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 ¿Qué cosa más guapa? ¿Qué cosa más guapa? ¿De gato? A ver, a ver Es un macho castrado Por eso se ve así tan grande, pero, claro, muy delgado por eso, porque está castrado Hola, ay, ay, como me acaricia, ay, hola, hola, hola A ver la barriguita, ay, qué bien se está aquí Ay, qué bien se está aquí, qué bien Mij, 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 mij Qué bien se está aquí Míralo, el cabrón como se ha quedado ahí Se ha quedado ahí, más a gusto que un arbusto Hola Ahí te quedas ¿Dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?